¡Qué lindo, qué rico! ¡Santiago, Taita, Shanti, señores! ¡Qué bonito el talento de esos niños, de esta jovencita maravillosa! Hoy aquí en Sheila Damas y sus invitados estamos ya con Said, la voz divina del folclor. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Sheila? ¿Cómo están los invitados que están ahí? Los televidentes de Sheila Damas y sus invitados. Nada de agradecer por la invitación a usted y a la producción. Gracias, amiga Lino. De verdad es un gusto conocer a personas talentosas como tú, jovencita. Una niña prácticamente ya ingresando con fuerza en este medio artístico. ¡Qué bueno con estos ricos Santiago! Ya que se avecina la temporada de Santiago. ¿No estás ahí? Sí, estamos dando duro un añito con Santiago sin entradas, bailas y parrandas. ¡Ah! Todo combinadito entonces, para todos los gustos. ¿Y a qué número marcamos para los contratos, por favor, para bailar todos estos ritmos? Para contratos, al 9, 10, 20, 44, 29. O si no, al 9, 56, 0, 53, 5, 5, 2. Ahí está Said, señores, Said, la voz divina del folclor. Tengo por acá, por favor, si me voy a las camaritas, tengo por acá. ¿Cuál es tu nombre, preciosa? ¿Cuál es tu nombre? ¡Snyder! ¡Snyder! ¿Te gusta bailar en Santiago, Snyder? ¡Sí! Una vueltita, a ver, Snyder, una vueltita. ¡Eso! ¡Eso! ¡Chacatón! ¡Piecitos! ¡Snyder! ¡Piecitos! ¡Chacatón! ¡Oye, él está en su mundo, en su mundo! ¿Por acá quién tenemos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¡George! ¡George! ¡Una vueltita, George! ¿Puede ser? Ahí está, con el sombrerito, George. A ver, ¡eso! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Me loco! ¡Me loco! ¡Qué bonito, señores! Vamos, entonces, a disfrutar juntos, ¿les parece? Este hermoso musical con Said, señores. Y el acompañamiento de estos galanes que hoy están con nosotros. ¡Adelante! ¿Qué nos presenta, Said? Esa rica parranda que dice, mi pecado para todos los pecadores. ¡Uy! ¡Adelante, KJ, la dama y sus invitados! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Hace tiempo! ¡Vamos, Snyder! ¡Vamos, George! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, Cholita! ¡Felicidad, mamá! ¡Beso para todas las mami! ¡Felicidad, felicidad! Dices que ya no jalo, pero mírate, sigues detrás de mí. ¡Sobre lo que... Y ahora, vamos a farrandear, porque aquí llega, con toda su alegría, la voz divina del poltero. ¡Sahid! ¡Sahid! Y con que lleve producciones, para ponerte a bailar y a gozar. ¡Ay, Cholita! Me enamoré de sus belleza, de su hermosura, de su hermosura, de su becabo. ¡Uy! ¡I! 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 ¡I!! ¡I! Estoy llamando a un aterrando, no sé qué hago, de su becabo. Tienes dos hijos, tengo mis hijos Yo soy casada, tú eres casado Tienes lo que pasa ¿Qué está sucediendo? Eres mi amigo, yo soy tu amiga Te quiero mucho, me quieres mucho Estoy fino Lo que tú y yo hacemos Es mejor Ahora háblencerlo Es mejor Ahora separarnos Es mejor separarse Lo dice la experiencia ¿Sí o no? Teófilo Taipe ¿Y qué dirá? Fidel Taipe Y con las manos arriba Las manitos arriba Las palmas que suene Que suene Que suene Más arriba, más arriba, más arriba La mujer De su belleza De su hermosura Eso es su pecado Te está llamando Habrá de rato No sé qué hago Eso es su pecado Tienes dos hijos, tengo mis hijos Yo soy casada, tú eres casado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Eres mi amigo, yo soy tu amiga Te quiero mucho, me quieres mucho Estoy fino Lo que tú y yo creemos Es mejor Ahora al desarrollo Es mejor Ahora separarnos Quiero tenerte como amigo Mejor amigos que enemigos Ni un beso más en nuestras vidas Chiquito lindo te invita Quiero tenerte como amigo Mejor amigos que enemigos Ni un beso más en nuestras vidas Chiquito lindo te invita Mejor amigos que enemigos Mejor amigos que enemigos Ni un beso más en nuestras vidas Así, así Jaime Calderón Y como baila Victorio Taipe El popular chino Vamos a faciando Y llegamos a uno Así, así El Isabel Quispe Y el gozo Dani Ramos Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita 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 Redondo Redondo Zapatea 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 Arriba 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 Las manos Arriba Arriba Las manos Arriba Arriba Zahid Dices que ya no puedo Pero espérate Que bonito señores Temporada de Santiago De parranda Que nos trajo en esta oportunidad Zahid Señores Zahid La voz divina Del folclora Ya lo saben Estos cantantes Por favor Lapisera y papel Quieren contratar Quieren tener este talento En su fiesta En su aniversario En su evento Megevento ¿A qué número marcamos ahí? Ahí está Al 910 20 44 29 O si no Al 956 053 552 Muy bien Un saludo especial Para todos los compositores Justamente Estas canciones ¿De quiénes son? Por favor Del gran compositor Juan Jorge Gastelum Mendoza Saludos Saludos Inmenos Saludos ¿De quiénes más Nos pasan el dato por acá? A ver Saludos A la laboratoria Susi A la laboratoria Virgen del Carmen A la orquesta Amigos del mandado Por todo el apoyo Que me está dando Y a mi querido padrino Que día a día Me está me apoyando Gracias Gracias A todas las personas Que dan el respeto Se lo mereces ahí Y aprovechando Tengo acá Dos personitas especiales Mencióname por favor El nombre De estas dos preciosas Que hoy nos acompañan Justamente por el día De mamá Zahid Por favor Dale el saludo especial Saludo a mi mamita Marisol Marisol Cárdenas Y también a mi tía Ahí está Acompañándonos Ahí está ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu tía? Mi tía se llama Lucía Lucía Ya veo Pues de dónde han heredado Este talento Cada uno de los niños Muy bien Vamos entonces señores A disfrutar Otra canción preciosa Con Zahid La voz divina del folclor Aquí en Sheila Damas Y sus invitados George Snyder Bailando chicos Vamos 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 Esa Esa vueltecita Otra vueltecita Mévete Mévete Santiago Mévete Ay patroncita 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 Jala Jala El patrón Si Llegó Llegó El santiago Taita Taita Y Taita Y Qué mejor Divina del folclor Zahid Y La orquesta Amigos del mantaro La excelencia musical Sabes lo que quiero Sabes lo que busco No me mientas No te hagas No te hagas Te he dejado Todo Tú sigues mintiendo A pesar de los sueños Que tenemos Sabe lo que quiero, sabe lo que busco, no me mientas, no te hagas enterarlo Me he dejado todo, tú sigues mintiendo, a pesar de los sueños que tenemos Deja que te diga, deja que te cuente, hazte la goma de saber lo que haces tú Esta cabecita la tienes caliente, que conmigo no la pasas a tiempo Deja que te diga, deja que te cuente, hazte la goma de saber lo que haces tú Esta cabecita la tienes caliente, que conmigo nada pasa hace tiempo ¡Ay Cholita! Dices que ya no puedo, dices que ya no jalo, pero mírate, sigues detrás de mí Sabe lo que quiero, sabe lo que busco, no me mientas, no te hagas enterarlo Me he dejado todo, tú sigues mintiendo, a pesar de los sueños que tenemos Sabe lo que quiero, sabe lo que busco, no me mientas, no te hagas enterarlo Me he dejado todo, tú sigues mintiendo, a pesar de los sueños que tenemos Deja que te diga, deja que te cuente, hazte la goma de saber lo que haces tú Esta cabecita la tienes caliente, que conmigo nada pasa hace tiempo Deja que te diga, deja que te cuente, hazte la goma de saber lo que haces tú Esta cabecita la tienes caliente, que conmigo nada pasa hace tiempo Esa vueltecita, otra vueltecita, muévete, muévete, santiaguera, con la familia Torres Baltazar Llegas a casa bien casado, dos minutos, tres minutos ya no duras Escucha, escucha, santiaguera, me voy de tu lado por ser mujeriego Llegas a casa bien casado, dos minutos, tres minutos ya no duras Escucha, escucha, santiaguera, me voy de tu lado por ser mujeriego Esa vueltecita, esa vueltecita, con los brazos arriba Como baila Alicia y la pequeña Katy En Yurinaki, la selva central